¡Suscríbete al canal! Finalmente, soy el Gato del Norte. Mi destino está detrás del muro. Ahora, tengo que descubrirlo. ¡Oh, aquí voy! ¡Oh, es muy difícil! Creo que lo estoy logrando. ¡Oh, así es! ¡Vamos! ¡Un poco más arriba! ¡Ya casi! ¡Lo estoy logrando! ¡Oh, es más difícil de lo que pensaba! Creo que necesito... ¡Un dragón! ¡Vengo del otro lado del muro! ¡Pasé por al lado! ¡Es mucho más fácil! ¡Ah, claro! ¡Lo sabía! ¡Yo solo afilaba mi espada! ¡Soy el Gato! ¡El Señor del Norte! ¡Y voy a subir este muro de hielo! ¡No puede ser! 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 Cat of Thrones, only on Catflix.